En Coyhaique disfruta la mejor fruta, te esperamos, al paso, Baquedano 1299, al paso, te esperamos. Coyhaique, cambia por ti. Cambia por ti. Coyhaique, 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 cambia por ti. Como están, gusto saludarles. Coyhaique, cambia por ti. Y eso, ¿sabes qué significa? Por usted, por mí, por todos nosotros. Va cambiando. Lo hemos visto esta semana con camiones nuevos. Pero bueno, está el alcalde para llegar a su hogar, para compartir, para conversar, para contarnos, porque el 12 de octubre de este año vamos a cumplir 95 años. Pero como hay que mirar también a futuro, ya se está reuniendo y se están uniendo, y eso lo vamos a empezar a conversar con el alcalde, la comisión del centenario, o sea, cuando cumplamos los 100 años. Fue un buen momento, alcalde. Un gusto saludarlo. Un gusto saludarlo, don Rocco, así es. Un gusto saludar, por supuesto, a todos nuestros vecinos y vecinas. La verdad es que muy contento, como usted señala, se constituye la comisión centenario, esta comisión que está compuesta por distintas personas, de ellas con vasta trayectoria en distintas áreas, cierto, fomento productivo, educación, también el desarrollo de la energía, entre tantos otros, el desarrollo de obras públicas también. Y la verdad, muy contentos porque esta comisión lo que va a traer consigo es un diálogo abierto, participativo, en donde los ciudadanos de Coyhaique puedan ir viendo qué es lo que quieren para celebrar los 100 años. La constituimos ahora precisamente porque se puede desarrollar, obviamente, en estos cinco años que quedan, para ir avanzando en las temáticas y para poder llegar a tiempo con las grandes obras y hitos del centenario. Ahí se van a tratar temas muy, muy importantes y la verdad es que felicitar a cada uno de los comisionados que hoy día asume esta gran labor, que le entregará el documento al directorio urbano para que este después lo someta a una participación ciudadana en donde los vecinos elegirán cuáles son las tres obras y hitos que quieren al cumpleaños de los 100 años. ¿Cuántas personas se eligieron y cómo se eligieron? ¿Cómo llegaron ustedes a estas personas? Sí, tienen un criterio. Bueno, primero se eligieron 15 personas, 7 mujeres, 8 hombres, de lo cual constituyen distintas... Primero tienen que representar o haber creado o desarrollado acción durante algún tiempo, ¿cierto? Que conozcan de la historia, del presente, del pasado y también de lo que los vecinos han querido para el futuro de nuestra ciudad. Y se constituye también por, por ejemplo, personas del sector productivo, personas del sector educacional, personas del sector salud y distintos áreas en donde más que el municipio o el alcalde elige aquí, abrimos un proceso a través de Secretaría Municipal en donde se iban viendo ciertos criterios. Primero también la experiencia, la institución que representan en algunos casos, como por ejemplo la Universidad de Hiceno y NACAP, que son instituciones de desarrollo educacional que han dado y han sido pilar fundamental en la academia, en nuestra ciudad. Pero además también tenemos gente, por ejemplo, recalcar a la profesora Rosa Pesutich, perdón, o por ejemplo a don Héctor Canales, don Fernando Johnson, que son personas que igual han estado, la señora María Elena Asi, Daisy Mondelo. Hay de distintos lados también don Nelson Maldonado, don Pablo Galilea han estado en esta comisión que lo señalamos hoy día. La idea es precisamente que ellos se reúnan, busquen puntos de encuentro y también le expongan a las autoridades. Esto independientemente de la administración que esté, es una visión de ciudad que se expone a las autoridades que estén de turno y que se construya una política de Estado y un regalo para nuestra ciudad. Primero está la ciudad antes que nosotros y eso es lo que hemos querido hacer porque en esta constitución no hay concejales, no hay consejeros, no hay alcaldes, tampoco quisimos entregárselo a la ciudad y que sea la ciudad quien defina estos procesos. ¿Y qué deberían discutir? ¿Hay algunas obras que se tienen en mente? Bueno, siempre se han hablado de obras hitos para poder construir porque la idea es precisamente, don Rocco, que en este espacio se puedan definir cierta acción y que después de esa acción que la eligen ellos, que también la somete y se vota la ciudadanía, la prioriza la ciudadanía, todas las instituciones del Estado se pongan detrás de esa elección y trabajen para concretarla. Por ejemplo, se ha hablado del famoso teleférico, se ha hablado también de posicionar y construir los dos balnearios que tiene Coyhaique en su ciudad y hacer un circuito de pasarela por el borde de los ríos Coyhaique-Simpson, que son el balneario Los Chochos y el balneario Tejas Verde. Se habla también, por ejemplo, de un polideportivo como un regalo a la ciudad o también de un anfiteatro techado en el sector del parque urbano que permite albergar a 10.000, 20.000 personas. Ese tipo de acciones que son regalos para nuestra ciudad los 100 años que permitan también un posicionamiento o además también programas de fortalecimiento al turismo, algo que le dé un sello a ejes tan importantes como Gana, Simpson o Pratt, Condel, entre otros. La verdad es que son distintas áreas que ellos van a tener que ir proponiendo y los vecinos vamos a poder todos votar en una consulta ciudadana y elegir qué es lo que se quiere para los 100 años de nuestro ciudadano. ¿Son 15 personas que van a sesionar cada cuánto tiempo? Son cuatro meses de sesión, van a estar sesionando cada dos semanas, son sesiones internas entre ellos, pero además también sesiones externas con algunas personas que son, por supuesto, y que representan áreas importantes. Por ejemplo, nuestras juntas de vecinos van a poder exponer, nuestros adultos mayores también van a exponer, los pueblos originarios, las agrupaciones religiosas. Vamos a tener también, por ejemplo, como consejo y como cuerpo colegiado, nosotros también vamos a querer dar una visión para que ellos la escuchen y vamos a invitar al gobierno regional también, a los consejeros, consejeras, a la gobernadora que pueda exponer también sobre lo que se quiere para los 100 años. ¿Para qué? Para que ellos también sistematicen la información, lo metan en una licuadora, como decimos nosotros, y generen una propuesta que los vecinos puedan priorizar y digan, mire, ¿sabe qué? Son 10 propuestas, de estas 10, estas 3 nos interesan que se priorice. Esa es la idea. Yo tuve una experiencia que se vivió hace unos años atrás, tengo entendido que el alcalde en ese momento era Omar Muñoz, donde en un sector de la plaza se enterraron varias cosas diarios, y nosotros también aportamos cosas de la televisión, es pergamino y otras cosas, pero pienso yo que cuando eso se abra, ninguna persona va a estar viva, porque va a ser como en 100 años más. Entonces yo pensaba que en esta oportunidad, pero se ha pensado, por ejemplo, no sé, yo tengo en mente dos cosas, en las colonias, por ejemplo, la participación de las colonias acá, la italiana, la española, los árabes, los belgas, no sé, tenerlos muy presentes en su... De hecho... No hablar solamente de los pioneros. Sí, sino que también de los colonos. Los colonos. Sí, ahí es importante, qué bueno que lo que mencionas, don Rocco, porque la idea precisamente que en estas reuniones ampliadas también hemos tenido espacio precisamente para este tipo de grupos, para los colonos, para los pioneros, también para los gauchos y, por qué no decir, para los guasos. Aquí es una tierra en donde se junta, cierto, la Patagonia con Chile, y siempre lo hemos dicho así porque es un espacio distinto al resto de nuestro país. Nosotros tenemos una idiosincrasia distinta, representamos un pedazo de territorio bastante distinto y que ha estado mucho más conectado a lo largo de su historia con Argentina que con el Chile mismo. Tenemos costumbres que son distintas al resto de los chilenos y la verdad es que eso también hace una discusión particular e interesante en los desafíos que tenemos, pero además también en las propuestas que se van a desarrollar. Y ahí se considera también este espacio para poder hablar con distintas personas que representan a quienes llegaron primero, a quienes formaron y forjaron ciertos espacios de nuestra ciudad, porque el hoy hay que de los 100 años es precisamente un espacio de construcción en donde todos tienen que estar. Es una tarea difícil la Comisión Centenario, hay que decirlo también, porque tienen que tratar de bajar una propuesta que al menos tenga o considere a la mayoría de los sectores. Es muy difícil considerarlo a todos y eso también hay que decirlo, pero sí que se trate de considerar a la mayor cantidad de gente posible para la representación. Qué bonito, qué buenita oportunidad también me imagino. Hoy día tenemos una nota con las expresiones en el enfoque informativo, la tenemos reservada con las expresiones de estos 15 personas que fueron electas, que es un honor por lo demás. Yo siempre he pensado también, ojalá no esperemos los 100 años, sino que darle una fachada distinta a nuestro cementerio. Sí. Bueno, son obras que nosotros ya estamos trabajando en roco. Hoy día estamos en la ampliación de lo que significa el cementerio Cuatro Vientos. Estamos también en la mejora, después de esto viene la mejora del sistema de drenaje también del Cuatro Vientos y el moceamiento del sector del cementerio baqueano, de poder generar un acorazado, como se dice, cierto, un cierre con un toque distinto, lo que dice usted, poder mocear una cruz mayor. Ayer en el Consejo Municipal también estuvimos hablando con los concejales y concejalas y estuvimos hablando de la importancia de tener una cruz mayor y un mausoleo, por ejemplo, para bomberos. Algo tan importante para nuestros bomberos y también ir fortaleciendo y ir moceando al interior de nuestro cementerio. Ahí tenemos un cubo reservado en el marco presupuestario de los fondos regionales de iniciativa local que se llevan a través del gobierno regional para que el próximo año 2025 puedan ejecutarse las obras de moceamiento al interior de nuestro cementerio baqueano. He visto en otros temas, porque el tema centenario va a ser constante, nos van a ir informando durante estos cuatro meses, como estuve presente, tengo que decir que se van a reunir siete veces en cuatro meses, ¿no? Así es. Es bastante fuerte la reunión. Internamente y externamente. Y lo que he visto, harto terreno en el municipio en terreno, ¿cómo le ha ido? Lo vi por ahí por Ñiriguado últimamente. Sí, pues. Efectivamente, don Rocco, la política del municipio en terreno es algo que creamos en esta administración, que es poder llegar con los funcionarios municipales y funcionarias municipales al terreno, a los territorios. ¿Por qué? Porque es muy difícil para nuestros vecinos, sobre todo en los sectores rurales, poder llegar. Y ahí comentarle a don Rocco que esta política que implementamos, esta acción que se implementa en nuestra administración ha causado muy buenos resultados y ha fortalecido el contacto del municipio con nuestros vecinos. Tenemos grandes resultados y además decirle que se han unido otras instituciones, se nos unió el registro civil y agradecerle al registro civil. Se ha unido también, por ejemplo, el Banco de Estado también para poder hacer trámites, por ejemplo, en Arroyo del Gato, como veíamos recién, en Ñiriguado, en Alto Mañigual hemos estado también, en donde es tan difícil para un vecino poder renovar, por ejemplo, la cuenta Ruth. Y el Banco de Estado ha ido junto a nosotros, ha ido también al registro civil para renovar Carnet. Hemos estado nosotros con trámites, con registro social de hogares, con subsidios de agua potable, también, por ejemplo, con lo que significa fiscalización, tenencia responsable de mascotas. Y hemos podido estar ahí, don Rocco, y decirle que efectivamente hemos tenido, pero, una gran concurrencia. Esto es precisamente lo que se quería, un municipio cercano a la gente, un municipio que estuviese en terreno con los vecinos y que pudiese constatar en los mismos terrenos, en los mismos territorios, las vivencias y las carencias y muchas veces las problemáticas que ellos viven. ¿Están contentos entonces los vecinos? ¿Qué vías son? ¿Están analizados a través de las redes sociales? No sé si diría la radio, o sea, el valor fundamental. Sí, hemos estado difundiendo y aprovechar este espacio, don Rocco, para poder difundir además, porque usted lo ve mucho, vecino y vecina, y la idea también es poder fomentar y decirle que estamos con un calendario intenso de municipios en terreno. El año pasado también estuvimos con esta misma intensidad. El año 2022 partimos con un piloto. El 2023 ya intensificamos y ahora estamos repitiendo la hazaña. Vamos a estar, por ejemplo, el día viernes 7 de junio en la sede de la Junta de Vecinos de Valle Simpson. El día viernes 14 de junio, o sea, al otro viernes, vamos a estar en la sede de la Junta de Vecinos Pampa Zurita, ¿cierto? Y felicitar a la Junta de Vecinos Pampa Zurita que se pudo constituir y poder fortalecer ese espacio. El sábado 15 de junio, o sea, al otro día de Pampa Zurita, vamos a estar en la Junta de Vecinos El Blanco, para que el sábado 22 de junio, o sea, siete días después vamos a estar en la Junta de Vecinos de Vista Hermosa. Todos estos municipios en terreno comienzan a las dos de la torre y terminan más o menos como a las cinco, cinco y media de la tarde. Y bueno, la verdad que si hay un vecino que necesita ser atendido y estamos más de las cinco, cinco y media, todos los funcionarios tienen la disposición y agradecerle a los funcionarios de poder atender siempre a nuestros vecinos y no irse hasta que el último vecino ha sido atendido. Aquí también esto se acompaña de jornadas de autocuidado y eso también agregarlo porque fue un plus que le dimos al municipio en terreno en donde tenemos cortes de pelo, limpiezas de oídos, ¿cierto?, con un fonaudiólogo. Tenemos también lo que significa limpiezas faciales para nuestros vecinos, masajes para regalonear también a nuestros vecinos y poder ayudarlos. La verdad es que es un trabajo muy, muy dedicado, con mucho cariño para ellos y así también lo hemos podido llevar tanto a los sectores urbanos, pero también a los sectores rurales. ¿Y eso se hace normalmente dentro de algún establecimiento educacional? Generalmente en la sede de la Junta de Vecinos, algunas veces en los colegios también, otras veces también la hemos podido hacer en algunos otros establecimientos, club de adulto mayor, etcétera, pero sí en algún espacio puntual. Hablo por las condiciones climáticas actuales. Por supuesto. El otro día, por ejemplo, estuvimos en Seis Laguna, estuvimos en la sede del club deportivo y antes de eso estuvimos en el lago atravesado en la Junta de Vecinos y antes de eso también en Arroyo El Gato, también en la sede de la Junta de Vecinos de Arroyo El Gato, así que ha sido bien, bien bonito la experiencia. Ya que pasó con Arroyo El Gato, que hay bono ñiriguado, un poquito más acá. Eso. Bueno, creo que el lunes se inauguró, ya se empiezan a dar los pasos para lo que será la plaza ahí porque ahí está todo muy junto, está el cementerio, hay también un organismo aparte de la escuela que es fundamental, está Carabineros, pero también hay estancias en esos lugares. ¿Cómo está el ambiente en Íiriguado? Bueno, los vecinos de Íiriguado están hoy día muy, muy felices porque también hemos podido comenzar con algo que para ellos era impensado en su tiempo, algo que venían esperando por más de 10 años, que significa precisamente los comienzos de la obra de la plaza de Íiriguado. Y esto se debe, don Rocco, a que pudimos, y esto es un trabajo conjunto con la Ceremi de Vivienda, con Serviu también, con el municipio de Coyhaique, comenzar las obras de un proyecto que cuesta más de 600 millones de pesos que es la plaza de Íiriguado, ¿cierto? Es un proyecto muy, muy bonito y la importancia de una plaza. Usted lo sabe mejor que yo, que es un espacio en donde se construye comunidad porque los niños pueden ir a recrearse, porque las familias se encuentran con otra familia, porque los jóvenes tienen un espacio en donde desarrollar también algún tipo de actividad y recrearse. La verdad, contento por ello, es una inversión, pero que además también trae consigo trabajo. Se activa localmente la villa, porque van a haber muchas instancias de trabajo y además de eso, contentos porque no tan solo se está pensando la plaza, hoy día estamos en el 50% de avance, lo que significa la cancha de futbolito, ¿cierto? Para los niños allá de Pasto Sintético, algo que era impensado para Íiriguado. O sea, esos son otros proyectos. Esos son otros proyectos, sí. Financiado con el gobierno regional la cancha de futbolito, además también creemos que en septiembre, octubre, pueden comenzar las pavimentaciones participativas. Lo hablaba la Ceremi con el director Serviu de lo que significa las cuatro calles de Íiriguado, que eran muy importantes, venían pidiendo a los vecinos más de 15 años y además también decirles que con un proyecto de conservación que ganamos el año pasado como municipio, vamos a empezar la ejecución de obras de lo que significa la remodelación completa del gimnasio y de la escuela. Son cuatro grandes obras que se están empezando a ejecutar en Íiriguado, que va a producir un dinamismo, un fortalecimiento en la economía de allá, pero además también mano de obra en un sector en donde ha costado mucho poder fortalecerlo laboralmente. Y el día de ayer en Consejo Don Rocco, terminar de agregar, aprobamos y generamos el compromiso como municipio de poder mantener y conservar los dos miradores para nuestra comuna que están por un proyecto Cernatur y el MOP, que son dos proyectos, el mirador Marchand, con una inversión de más de 1.100 millones de pesos y el mirador de Íiriguado, que es para todo el sector del Valle de la Luna, que son 450 millones de pesos y hay también otra inversión para Íiriguado que va a ser muy muy bonita y que va a poder dar y potenciar turísticamente esa localidad. Me voy a salir un poco la pauta porque en realidad van creciendo las comunidades y uno no se da cuenta, pero hace pocos días nos encontramos allá en Villa Jara, en un establecimiento educacional de muy buen nivel. Hermoso lugar. Estuvimos en el corte de cinta del APR o el Servicio Sanitario Rural de la comunidad y creo que también esos sectores van creciendo y muy cerca de Coyhaique, pero lamentablemente yo veo, y aquí me quiero detener, cómo se está terminando la laguna, Foisi. Sí. ¿Hay algo pensado en esos sectores, darle otro plus? Nosotros lo hemos conversado, esto que dice usted, don Rocco, precisamente porque lo que está pasando con la laguna Foisi está sufriendo algo que se llama la eutrofización. Cuando existe un aumento en la cantidad de nutrientes disponibles, ¿cierto?, en este cuerpo de agua que es esta laguna, existe una proliferación de muchos organismos o plantas, ¿cierto?, como fueran hoy día el junco que uno ve que ha abordado la mayoría de la laguna y que el junco tiene, así como cualquier planta, una condición de crecimiento bastante rápida y que además también absorbe mucha agua, por lo tanto la laguna empieza a achicarse y a secarse los bordes porque el junco está absorbiendo el agua y que también no es lo mismo de lo que consume con lo que está llegando, por lo tanto consume más agua de la que llega por sus distintos arroyos que se van congregando y así se va generando este espacio. Es un proceso natural, lo que sí es importante ahí es señalar que la idea que se tiene es poder generar un estudio, no del municipio, sino que aquí estamos apelando, por ejemplo, al CIEP, que es el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, o precisamente también a organismos del Ministerio de Medio Ambiente que permitan generar un espacio en donde se, digamos, reduzca la cantidad de nutrientes disponibles en el lugar para que así se controle la biota, que es todo el espacio, cierto, de las plantas y los juncos. ¿Se puede hacer algo en el futuro? Se puede, se puede. Hay lagunas como en la región metropolitana que han hecho este tipo de situaciones para poder amagar y descomprimir un poco la presión que se ha generado por la gran proliferación de juncos o de algas o de distintas plantas, cierto, que van achicando el espacio de la laguna. ¿No se han vuelto a congelar esas lagunas? Yo, personalmente, no la he visto congelada. He visto los bordes congelados, pero completamente congelada, ¿no? Porque hemos tenido tragedias tremendas en esos lugares. Sí, sí. Ahí sí he visto la laguna Chihuay, por ejemplo, Camino Cerro Castillo, esa sí la he visto congelada. Pero la laguna Chihuay le queda poquita agüita. Sí, eso sí es verdad, sí. Nos está pasando mucho el tema del agua, la desregulación de los ciclos hídricos y, bueno, apelar nomás a la conciencia de los vecinos a que podamos ocupar este recurso tan vital como es el agua de la mejor manera. Bueno, ¿y cómo le fue el comentario con respecto a la aparición del día 1 de este mes de junio con los camiones de la basura? Bueno, la verdad es que un comentario bastante positivo. Dimos el vamos a lo que significa el nuevo sistema de recolección, don Rocco. Este sistema que pudimos crear en una combinación, en un sistema mixto, un aporte desde el municipio en poner los camiones y los conductores y la empresa privada que se encarga de sostener el equipo y el equipo de recolección, ¿cierto?, que son los trabajadores. Aumentamos la capacidad de camiones y agradecer al gobierno regional y su consejo porque ellos nos aportaron, ¿cierto?, los 12 camiones que hoy día operan el sistema. Son 9 camiones recolectores carga trasera, 6 de ellos grandes de 21 metros cúbicos, 3 de ellos menores de 7 metros cúbicos, además de 3 ampliroll que estamos a la espera que lleguen, ¿cierto?, para poder implementar y mejorar el sistema. Hoy día vamos a llegar a operar con 15 camiones recolectores. Son precisamente lo que va a mejorar la capacidad de recolección, lo que va a aumentar la frecuencia de recolección, sobre todo en las tolvas, y nos va a permitir también tener los horarios precisamente acorde a la realidad. O sea, si decimos que la recolección es en la mañana, hoy día se ha dado durante todos estos días, ¿cierto?, los vecinos dicen, hoy la basura ahora pasa temprano todos los días, a veces pasaba temprano, a veces pasaba tarde, y eso se debía a que los camiones estaban mal estados y hoy día tenemos flota completamente nueva, lo que nos va a permitir por al menos 3 o 4 años tener una periodosidad y una constancia al momento de los recorridos que es tan vital, porque si un vecino saca la basura y está mucho rato, viene el perro y la esparrama completa. Así que hemos estado complementando también, hemos estado entregando contenedores, hemos estado hoy día en lo que significa la implementación, a partir del 1 de julio comienza el sistema de reciclaje, el sistema de reciclaje comunal, que va a permitir recolectar en puntos limpios, ¿cierto?, que se están creando con un proyecto FRIL del gobierno regional, que nosotros lo postulamos, son 8 puntos limpios, además de esos puntos verde móvil, que también estuvimos viendo ese día el lanzamiento, y un piloto de 5 juntas de vecinos con reciclaje en domicilio, esto quiere decir reciclaje en origen, lo que nos va a permitir poder pasar de un reciclaje de 2 toneladas a un reciclaje de 14 toneladas, eso es poder precisamente aumentar la capacidad del reciclaje, disminuir la cantidad de residuos que van a parar al relleno y descontaminar nuestra comuna. ¿Y los niños también están jugando un papel importante aquí? Por supuesto, aquí se complementa mucho con la red escolar circular, que estamos trabajando junto a los amigos de Patagonia Sin Residuos, junto a Edelaicel, junto a Agua Patagonia, junto a distintas otras empresas que han permitido hoy día poder trabajar con los colegios, con los establecimientos educacionales, tanto públicos como particulares subvencionados, y que nos han permitido llegar a reciclar 3 tipos de residuos, y eso también es importante porque no vamos a reciclar todo, porque aquí hay un dicho muy sabio, usted lo sabrá, Don Rocco, que dice que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si queremos reciclar toda la basura, eso no va a suceder porque tenemos que partir, y para partir hay que partir con 3 residuos base, que son comunes, de uso y generación común, como es las botellas PET-1, que son de las botellas que uno toma una bebida, un jugo, etc. Las latas de aluminio, de las bebidas también, tanto alcohólicas como no alcohólicas, y finalmente también los envases de vidrio. Y ahí esos son los 3 tipos de residuos que vamos a partir reciclando, son los residuos de más fácil toma de conciencia, o de más fácil aprendizaje, y después de eso vamos a ir abarcando otros envases, como el TETAPAC, por ejemplo, como el PET-2 o el PET-5, que son otro tipo de plástico, o además también como los embalajes de cartón, entre otros, papel y cartón, entre otros. Entonces, estamos abriendo el espectro, pero primero tenemos que partir con una base, la gente tiene que tomar conciencia de lo que es el reciclaje, y una vez que vayamos refortaleciendo eso, vamos a ir innovando y aumentando otro tipo de residuos importantes. Para Cochrane, uniendo con Tortell, que Tortell lleva la basura a Cochrane, se acaba de aprobar un proyecto de alto nivel, costaba al principio como 5 mil millones, ahora cuesta como 18 mil millones. Así es. ¿Pero eso está mirado también en la parte alta nuestra de cómo se va a trabajar la basura? Sí, y ahí, bueno, qué bueno que lo señala Don Rocco, nosotros estamos preparando una sorpresa para nuestros vecinos, que era parte también, así como esto era un compromiso que nosotros teníamos, un compromiso no tan solo de campaña, sino que de gestión de poder mejorar el sistema de recolección, el otro compromiso era crear un centro integral de residuos sólidos. ¿Qué es lo que eso dirá usted? Es un lugar donde se recicla, donde se procesa el reciclaje, el plástico, el vidrio y el aluminio. Y eso, Don Rocco, gracias a una alianza público-privada que generamos con una empresa de Concepción, que está aliada también con capitales extranjeros, hemos podido hoy día, durante el mes de junio, vamos a hacer el lanzamiento de la primera piedra, lo que significa nuestra planta de reciclaje en la región de Aysén y que va a estar en Coyhaique y en terreno municipal. En esa alianza público-privada, el municipio coloca el terreno, ¿cierto?, para que una empresa instale la planta de reciclaje y pueda permitir reciclar y que todos los vecinos puedan llevar su residuo realmente segregado, limpio, para que se pueda reciclar y se pueda llevar un buen origen, o sea, un buen destino, perdón. Eso, Don Rocco, es también algo importante porque lo vamos a mezclar con educación ambiental y le vamos a decir a nuestros vecinos que sigamos fortaleciendo la red de reciclaje y de economía circular. La verdad es que estamos trabajando en ello, la planta va a comenzar su primera piedra en el mes de junio y ya creemos que en el mes de octubre vamos a poder tenerla terminada, octubre, noviembre, tenerla terminada con las máquinas de reciclaje que van a permitir reciclar estos tres tipos de residuos. Y sumando a ello también, Don Rocco, el día de ayer, se estableció en una comisión de consejo de participación ciudadana con el concejal Claudio Vidal, la concejal Ana Mariana Garrete, además también acompañados de los concejales Hernández, concejala Aguilar y la concejala Marcela Agüero. La ordenanza de medio ambiente del año 2004 que no se modificaba, hoy día la vamos a modificar y vamos a ampliar. Los vecinos hoy día van a poder, a propósito de que vamos a tener mayor capacidad en las tolvas, si pillan a una empresa tirando basura de privado, le pueden sacar una foto y con eso ya se constata para sacar un parte empadronado a las empresas porque el sistema de recolección, Don Rocco, no es para las empresas, es para nuestros vecinos. Ellos pagan por ello los derechos de aseo, ¿cierto? Si hay una empresa constructora que esté tirando residuos, por favor sacarle una foto. ¿Pero en las tolvas se usa mucho eso? Se usa mucho y es una mala práctica de las empresas porque ellos tienen que pagar por ir a dejar los rellos sanitarios porque ese servicio es para los vecinos y vecinas, no es para las empresas privadas. Así que el llamado a los vecinos a poder denunciar con una foto, ya con la ordenanza puesta en marcha, la ordenanza nueva, hasta la foto para nosotros sacar un parte empadronado al vehículo que está haciendo ese procedimiento. Nosotros todos los lunes estamos presentando un capítulo que se llama Economía Circular. Este último lunes presentamos una fábrica de Pérez, no, no es de Pérez, de Pález. Ah, bien. El Pérez está ahí, por suerte está bueno acá el Pérez. Ha andado bien, sí. Ha andado bien. Esto es de Pález, porque hay muchos Pález, por ejemplo, en Punta Arenas, que se botaban y andaban en la calle y se hacen muebles. Y después de esto, pues, mochamos a los niños. Mochamos a los niños aplastando sus botellas, ahí lo vi con el trabajo. Es muy bonito. Porque está. Pero hay algo que me llamó la atención, me costó saber el lugar. Dije, ¿dónde estaba un lugar tan bonito que estaban ustedes analizando el deporte? Creo que en el club de Rotario, ¿no? Ah, sí, pues. Hicieron una actividad ahí. Hicimos la cuenta pública de la Corporación de Deporte, don Rocco, ahí a cargo del director ejecutivo, Claudio Muñoz Lorca, y todo su equipo. Enviarle un afectuoso saludo al equipo de la corporación, porque efectivamente estuvimos con Claudio. Y ahí hay un punto importante, don Rocco, permítame la licencia. La Corporación de Deportes tiene 16 años de historia. Nunca había tenido números azules. Nunca. Siempre quedaba con deuda que el municipio tenía que invertir para saldar esa deuda. En este año, 2023, que pasó, se pudo terminar con números azules sobre 20 millones de pesos, lo que constituyó en que era gran parte del aporte de la Casa del Deportista. Porque la Casa del Deportista que inauguramos hace pocos días atrás... Sí, quería llegar a eso también. Claro, que inauguramos hace pocos días atrás fue con 20 millones de aportes del municipio a través de aportes propios del municipio de Coyhaique, más 12 millones de pesos que puso la propia corporación. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que la plata de nuestros propios deportistas, eso cuando pagan una hora de arriendo en la corporación, cuando hacen alguna actividad que permita, o que se constituya algún cobro por ello, esa plata está quedando para mejorar las instalaciones y para poder crear otro tipo de oportunidades tan importantes como una Casa del Deportista que albergue delegaciones, que permita traer delegaciones de otras ciudades para poder fortalecer ciertas disciplinas y el roce competitivo que es tan importante. Udía Julieta, ¿cierto? Díaz que está en Panamericano, que nos represente, enviarle un afectuoso saludo a su familia. Y salió clasificada, salió clasificada a las finales. Así es, pues. Así que aprovecharle, enviarle un afectuoso saludo porque la verdad es que es para sentirse orgulloso de esto tan lindo que se está creando en materia deportiva y la Corporación de Deportes ha hecho grandes cosas junto al municipio de Coyhaique. En nuestra administración creamos el gimnasio comunitario, la Casa del Deportista. Hemos habilitado espacio Udía. También decirle a los vecinos que los recintos deportivos del municipio de Coyhaique, los dos que tenemos a cargo están calefaccionados en invierno. Ya los vecinos no van a tener que pasar frío, ¿cierto? Como se pasaba antes. Y Udía hemos podido invertir en poder calefaccionarlo. Algo que antes era impensado, hoy día está sucediendo y es dignificar también a nuestros deportistas. Y se reviene muy pronto también la futura construcción del cuartel de la primera compañía de hombros. Así es, pues ya viene el cuartel de la primera compañía y además, don Rocco, el próximo Consejo Municipal es decirle a los vecinos que pasa la aprobación del proyecto de lo que significan los baños públicos y camarines en nuestro estadio municipal. Algo también que nos habían pedido nuestros deportistas en el estadio municipal, el recinto deportivo que más personas lleva mensualmente o que congrega más personas, que son aproximadamente 5.000 personas al mes visitan el estadio municipal. Así que eso también es importante. Bueno, el próximo miércoles nos volvemos a encontrar o cualquier momento, cuando usted quiera. Gracias, don Rocco. Venga, porque la comunidad necesita saber cómo vamos avanzando, alcalde. Sí, vamos a hacer un especial, don Rocco, ahí seguramente para comentarle las nuevas cosas que vienen con el sistema de recolección de residuos. Así que ahí vamos a estar comentando a los vecinos, agradecer la oportunidad y enviarle un afectuoso saludo a cada vecino y vecina de nuestra hermosa comuna y seguimos trabajando porque lo merece. Se enteró usted, yo también me enteré, aunque ya sabía muchas de estas cosas, pero hay que seguirlas comentando y después hablamos de los hoyitos que todavía no se tapan. No, sí, ahí vamos. ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos avanzando, vamos avanzando. Dos licitaciones vienen ahora en camino. Mañana mejor. Sí. Nos despedimos. Coyhaique, cambia por ti. Cambia por ti. Coyhaique, 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 cambia por ti. Canal 4. El placer de regalar tiene un punto de encuentro. Fernández Regalos. 25 diseños de poleras regionales, prendas, tejidos y polares exclusivos para damas y varones. Los regalos ideales. El sello regional de Fernández Regalos. Son el delicado gesto de saludar a tus seres queridos. Óptica Imagen crece uniendo calidad de servicio con tecnología de punta. Ahora atiendas en Moderno Centro Oftalmológico y sus sucursales en Puerto Aysén y Chile Chico. Óptica Imagen y Centro Oftalmológico Coyhaique crecen al ritmo de las grandes ciudades. Fono 67-225-4807. Lucar Repuestos, tradición desde siempre. 30 años en la capital regional Coyhaique. Si buscas un repuesto automotriz, Lucar Repuesto cuenta con una atención personalizada y con la más amplia gama en vehículos. Somos un equipo siempre dispuesto para asesorar tu compra automotriz. Porque nos conoces Lucar Repuestos en Coyhaique. Sinónimo de confianza, responsabilidad a tu servicio. Lucar Repuestos, tradición desde siempre.